Este fin de semana tendrá lugar la final del campeonato de fútbol Vamos Palante de la vereda San Luis Beltrán del vecino municipio de Yondó. Bueno, este campeonato lo venimos realizando desde el año 2020. Queremos volverlo tradicional y este 14 de agosto se va a vivir la gran final de nuestro tercer campeonato Vamos Palante de San Luis Beltrán. Este campeonato lo desarrollamos con el objetivo de promover el deporte en nuestro municipio, especialmente en el área rural, sabiendo todos que el fútbol es una fuente de transformación social, por eso lo promovemos y también para generar economía dentro de la vereda San Luis y por eso estamos en estos procesos deportivos. Este encuentro deportivo se desarrollará a partir de las 10 de la mañana en la cancha principal de la vereda, donde se enfrentará al anfitrión y Puerto Nuevo. El equipo ganador recibirá un incentivo económico y reconocimiento del torneo. El equipo campeón ganará dos millones de pesos en efectivo, más unos premios sorpresas que ese domingo se les dirá a los jugadores y a todo el público en general. Si Dios quiere y lo permite, el próximo año lo volveremos a realizar en nuestra cuarta versión del campeonato. La invitación es a participar de este encuentro deportivo este domingo 14 de agosto en la vereda San Luis Beltrán.